Hola amigos Son las 10 de la noche del decimo quinto día Les acabo de encender la bombilla porque han estado toda la tarde, desde las 3 con la luz apagada y empiezan a ponerse en movimiento les gusta mucho cuando notan el calor mirad como dan pequeños saltos con vuelos es como si hiciesen ejercicio con las alas les acabamos también de echar comida y nada siguen creciendo se ve la diferencia por días cada día están un poquito mayores a mi me gusta ver como dan saltos y como ejercitan las alas siguen prefiriendo la harina ¿eh? todavía nosotros lo han como en la mezcla de trigo, maíz todo eso han echado un poco fuera de de comer el comerero pero poco hay uno que se anima uno que se anima uno que se anima mira, están comiendo están comiendo grano sólido bueno, ya llevan 3 o 4 días que las veo que estas ya, las grandes prefieren ya el grano a la harina está muy viva está muy viva chau y chau y c chau Estas en 10 días ya están fuera, en el patio. Estas en 10 días ya están fuera, en el patio. Bueno amigos, pues ya voy a cortar el día número 15. Dentro de un par de días os paso el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.